y para hablar de equilibrio en América también es fundamental hablar de Pedro Aquino otro peruano que creo que la está pasando bien está teniendo buenos partidos ese te lo digo mucho mejor, ese me encanta ese se me hace, a ver, fue fundamental en León para empezar, bueno, tú has jugado en América, Alberto, no es fácil que te requiera obviamente el América que te contrate, que te fiche Aquino ya es jugador obviamente el América y en poco tiempo ha convencido creo que muestra su personalidad, ese aplomo que tiene como jugador, también que es fundamental No, totalmente a ver, él llegó le costó por la lesión que tuvo de inicio, pero en cuanto él entró a la media cancha facilitó todo y permitió para que todos fueran hacia el frente y él se quedara ahí, ha sido muy importante aparte ha hecho goles, o sea cuando ahora ha aparecido y ha hecho uno o dos goles llegando de atrás que ha sido importantísimo ha mostrado, le ha permitido a Solari ser ese equilibrio que que tanto necesitaba para dejar soltar a otros jugadores y lo ha hecho de de maravilla a mí, te digo es un jugador muy interesante bueno, ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros y sé que en selección nacional debe ser muy importante también Sí, claro su carrera va en ascenso creo que por la muestra y por el cambio de equipos que viene teniendo ¿le ves poco tiempo más en México? ¿lo ves dando el salto digamos a Europa? Yo creo que sí obviamente va a ser importante que pueda conseguir títulos con el América porque eso le va a permitir ¿no? América obviamente si te va bien todo hay esa opción de dar el brinco a Europa ¿no? como lo han hecho ya varios jugadores como lo han hecho varios extranjeros argentinos por ejemplo que pasaron por América y ya están jugando en España entonces yo sí colombianos también que están jugando en España que dieron ese brinco yo sí veo yo sí le veo la calidad para poder dar ese brinco no sé cuánto yo supongo que los americanistas no quieren porque ya se va adaptando y van a querer que se quede más tiempo pero yo sí lo veo yo sí lo veo que a mí en lo personal se me hace un jugador muy completo y que me gusta muchísimo el primer indicio que viste ese jugador del que estamos hablando ahora de Pedro Aquino fue contra Francia en el Mundial por lo que hizo sobre todo en esa segunda parte por cómo movió a Perú manejando los hilos con ese soporte que tuvo en el medio con esa solvencia para jugar quizás ese partido fue la primera señal para ver el futbolista que vemos hoy puede ser puede ser pero te digo a lo mejor uno que no es peruano no se fija tanto en eso dice un buen jugador pero no te fijas tanto la realidad yo me empecé a fijar en él cuando llegó a México y empiezas a ver los partidos lo importante que fue en León este jugador y bueno por eso llega a la América no cualquiera tan rápido da el brinco a un equipo como la América en la Liga MX entonces mostró mostró esa calidad mostró la capacidad que tiene lo importante que fue para Nacho Ambriz en el título que consiguieron entonces y de ahí viene la transferencia y hoy obviamente muchos tenían y estaban a la expectativa de si iba a funcionar ya en un equipo de mayor presión como es el América son muy diferentes las presiones que puede haber con el equipo de León ya con un equipo del América y creo que el jugador lo ha demostrado que tiene la capacidad para ser un referente y para ser un jugador muy importante en el América también Alberto las últimas preguntas Raúl Ruiz Díaz ¿abrió la puerta para los peruanos en México? por lo que hizo siendo doves goleador incluso mejor jugador en un torneo ¿abrió la puerta Ruiz Díaz? No yo creo que las puertas para la gente para los peruanos ha habido y ha habido muchísimos peruanos que han venido al fútbol mexicano desde mi época que han mostrado gran calidad entonces más bien yo creo que hoy Perú lo que abrió las puertas fue el tener una buena selección el que en los torneos se vea un buen fútbol por parte de Perú que siempre yo me acuerdo de mi época con Del Solar con todos aquellos jugadores que tenían gran nivel Solano que jugó en Inglaterra o sea muy buenos jugadores peruanos y muchos fueron a México también entonces yo creo que que se abren las puertas cuando demuestran la calidad en los torneos internacionales y creo que Perú en las eliminatorias en varias competencias importantes han mostrado que juegan muy bien al fútbol y que hay jugadores de mucha calidad ¿Cuál es el jugador peruano que más te ha llamado la atención en tu época de jugador ahora en general qué jugador peruano es el que más te ha llamado a ti como Alberto García la atención me gustaba me gustaba mucho del Solar la verdad me gustaba mucho me tocó enfrentarlo en esa Copa América de 93 y en algunos otros enfrentamientos me gustaba su estilo se me hacía un jugador interesante le pagaba bien al balón jugaba más o menos mi misma posición y me gustaba también este se me fue el nombre tú recuérdame bien es Solano si es el que jugaba en Inglaterra si Alberto Solano me gustaba mucho y después jugó creo que en Boca también o algo o no me estoy confundiendo en Boca después Solano Pereda pero pero básicamente él que jugó en Inglaterra y que nos tocó jugar también contra él en la Copa América de 99 si seguro jugó y todo y se me hacía un muy buen jugador también